Lunes 30 de enero del 2023. Victoria de Jesús sobre un espíritu inmundo. Las travesías del lago o mar de Tiberiades que narra el Evangelio están marcadas por alguna circunstancia dramática, por ejemplo una tempestad. Marcos da comienzo al capítulo 5 de su versión evangélica relatando cómo Jesús y sus discípulos Apenas llegaron a la otra parte del mar, salió a su encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Por boca de ese hombre habló el demonio, quien declaró reconocer en Jesús al Hijo del Dios Altísimo, y le rogó no atormentarlos. Jesús, en efecto, había comenzado a ordenarles que salieran de ese hombre. Al preguntarle a Jesús cuál era su nombre, el espíritu inmundo le contestó que se llamaba Legión, porque eran muchos. Jesús insistió en que debían salir de ese hombre, y los demonios le suplicaron que entonces los dejara entrar en los puercos de una piara que andaba por ese lugar. Jesús lo permitió, y aquellos animales como enloquecidos se precipitaron en el mar. Del demonio sólo puede esperarse desastres, y no hay que pactar con él. Jesús dialoga con los demonios que se habían posesionado de aquel pobre hombre, pero no se deja intimidar por ellos ni desiste en darles la orden de salir de él. El diablo es mentiroso por antonomasia y emplea toda clase de trucos para seducir. Aunque nada puede contra nuestra libertad, y además contamos con los auxilios de nuestro Señor. No debemos ser incautos. Con el diablo no se juega. Primera lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fuera cumpliendo las promesas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas, podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Pidamos al Señor la gracia de tomar estas cosas en serio. Él vino a luchar por nuestra salvación. Él ha vencido al diablo. Por favor no hagas negocios con este demonio que intenta ir a nuestra casa y tomar posesión de nosotros. No relativices, estad atentos y siempre con Jesús. Santa Marta, 11 de octubre del 2013.